Una noche de mi vida Así fue el destino Porque quiso verlos juntos O fue la casualidad Lo que si quiero decirte Es que te quiero con el alma Que te adoro así, te enamoré Y así tú me abandonarás Y pariré en el destino Cuando hay fatalidad Una noche de mi vida Te encuentro por mi camino Y no la puedo olvidar Entonces fue el destino De que quiso verlos juntos O fue la casualidad Lo que si quiero decirte Es que te quiero con el alma Que te adoro así, te enamoré Y así tú me abandonarás Y así tú me abandonarás Y pariré en el destino Cuando hay fatalidad Y así tú me abandonarás Y así tú me abandonarás Y así tú me abandonarás Gracias.